Con el fin de beneficiar a los productores de Berris en la región, realizarán el primer seminario de Berris Zamora 2019. Será llevado a cabo el día 19 de julio en el Auditorio de Univa Zamora a partir de las 9 de la mañana, el cual ofrecerá cinco ponencias tales como factores de nutrición, reglamentos de FISMA, control biológico, enfermedades emergentes en Berris y bioestimulación. Jessica López García, coordinadora del seminario de Berris Zamora 2019, mencionó que el principal objetivo de este proyecto es proporcionar nuevas alternativas a los agricultores para evitar cualquier afectación a sus tierras. El objetivo de este seminario es llegar a cada uno de los productores, estudiantes, encargados de rancho, traerles nuevas alternativas para ahora que se vienen estas plantaciones de Berris aquí en la región, en la región Zamora, Jacona, Ixlan. Nabor Vicente Martínez, director del seminario de Berris Zamora 2019, señaló que las ponencias serán impartidas por profesionales en el tema que conocen las circunstancias y problemáticas de la región. Todos los ponentes vienen del colegio de posgraduados, de la Universidad Autónoma Chapingo, también vienen personas, bueno, por parte de la industria privada, por decirlo así. Una empresa que se llama Copper nos viene a apoyar en la cuestión de control biológico, que son muy importantes en la región. Empresas que se dedican a la parte de certificaciones agrícolas vienen a darnos una ponencia de FISMA. Entonces es realmente gente que está extremadamente preparada y que sabe la problemática que tenemos aquí en la región. En la cámara Alejandro Mendoza, informo para Meganoticias, Metzli Tobar.